el peligro está en la demora reza el dicho popular el día de ayer 18 de diciembre del 2020 la asamblea nacional aprobó en su primera discusión la ley de el estatuto de transición en su primer debate y discusión que aspiramos con culminar lo más pronto posible para que para preservar el único poder legítimamente constituido por los venezolanos de cara al mundo y especialmente a los aliados internacionales que respaldan la lucha libertaria de venezuela de esta tragedia conocida como el narcomadurismo por supuesto la misión no ha terminado